Y para aquellos que buscan un detalle o un regalo para su crush en este día de San Valentín, imagínate que tu crush sea fanático de los videojuegos y de la tecnología. En este video te traigo una lista de los mejores regalos que puedes realizarle a tu crush en este día que viene por ahí de San Valentín. En verdad, nosotros no somos fanáticos así de San Valentín porque normalmente se regalan cosas tradicionales, díganse chocolates, flores, esas cosas. En verdad, nosotros los fanáticos de los videojuegos y la tecnología tenemos otros intereses y aquí vamos a resolver esas dudas. No es que le vas a regalar un PlayStation 5, ¿verdad? Si tienes el presupuesto para hacerlo, cualquiera quisiera un PlayStation 5. Sin embargo, vamos a aterrizar esto y vamos a darte unos tips y te vamos a mostrar las cosas que puedes regalarle a tu crush para que le muestres tu afecto, algo que realmente haga que su pasatiempo sea más agradable y sea algo que use continuamente. Así que como siempre, sin mucho bulto, ¡comencemos! Bien, y tal vez este crush sea alguien que le guste jugar Nintendo Switch y básicamente te gustaría jugar junto con esta persona, pero realmente no te gusta dividir estos diminutos controladores, estos controles del Nintendo Switch, el Joy-Con. Con este control, el AV Pro 2, podrás mejorar la experiencia que tienes con el Nintendo Switch, señores. Y este control está diseñado para adaptarse cómodamente en la mayoría de las manos, es altamente personalizable y disponible en algunos colores para adaptarse a algunos estilos del jugador. También es funcional con PC, con MacOS, incluso con Raspberry Pi, y es una excelente opción si tu crush le gusta el Nintendo Switch. Este es un regalo top para aquellos poseedores de un Xbox. Si tu crush tiene un Xbox, este accesorio es sumamente premium, es elegante y se siente muy bien en las manos gracias a su empuñadura de goma y la palanca de mandos intercambiables. Estas paletas que tienen la parte de atrás agregan otro esquema del control para que tu jugador pueda aprovechar. Y el tema de los gatillos dobles, señores, es incluso ajustable para el tipo de juego que estás jugando. Realmente yo tengo un control de estos Elite Series 2 y realmente yo no puedo jugar shooter si no es con un control de estos. Y realmente es un gran detalle, es una gran inversión. Y si estás interesado en regalarle esto a tu crush, realmente te aseguro que estará más que feliz. Y si no eres fanático al estilo tipo remo que usan los controles Elite, debes saber que este control Scoff Instant Pro ofrece muchas de las mismas características, pero con un toque diferente. La parte posterior cuenta con dos paletas horizontales que se ajustan muy bien debajo de los dedos y el patrón hexagonal en las empuñaduras es excelente para eliminar el sudor, aquellos que tienen ese problemita y es definitivo a los jugadores que les gusta jugar shooters o de manera profesional les encantarán. Especialmente los triggers instantáneos que pueden cambiar a un click similar al de un mouse. Y realmente este control es sumamente interesante dado que tiene un toque premium y un toque ergonómico de la mano de Scoff. Y sabemos que hay muchos auriculares inalámbricos, realmente hay bastantes, pero uno que realmente pueda funcionar, oye, sin problemas, con los teléfonos, con el Nintendo Switch, con Android, señores, es raro, siempre tienen sus cositas. De ellos, el único, el SteelSeries Artist, uno es probablemente el mejor, señores. Este es elegante, cómodo y muy portátil y se conecta a dispositivos a través de un sencillo dongle USB-C, incluso si tú, ser querido, a aquellas personas que quieras escalarle, ya tiene un headset inalámbrico para gaming y lo tiene por ahí. Este está hecho, señores, especialmente para llevártelo y realmente es un excelente regalo, es un excelente compra. Así que ya tú sabes. En realidad, no todos los asesorios gaming tienen que ser intimidantes y duros y Razer fabrica una excelente línea de productos dirigidos a los jugadores que no quieren todo completamente negro o aquellos que realmente les gusta este color rosa y no comprometen así la calidad. Y estos Breaking Kitty son famosos por su diseño kawaii y se ven genial y se sienten bien, lo que lo hace ideal para largas horas de directos en Twitch o YouTube. Si tu crush es un queridín y le gustan este tipo de cosas, si no te gusta este aspecto que tienen tipo algodón de azúcar, estos auriculares también están disponibles en negro para un estilo más sombrío. Imagínate, como te digo, tu crush es un fanático de los directos, de los streaming y realmente lo más atractivo para muchos jugadores en este momento, ya sea para que lo hagan por diversión, por ganancias, para profesional, realmente puede tomar un poquito de inversión para tu poder comenzar y tener realmente todo lo que necesitas para ser directos, por lo que regalarle algo de este equipo es una gran idea, claro, mira, una cámara es una necesidad obvia, pero una buena iluminación también es la clave y es lo que trae ahora Logitech con su litra Glau y realmente aquí vas a crear una luz brillante y uniforme es fácil de conectar gracias a la experiencia y el software de la compañía realmente es pequeñita, ilumina bastante bien y es algo que está acaparando los setups de muchos jugadores. Y si lo que estás buscando es una nueva cámara web para que todo salga perfecto, nítido en tus streams, preferiblemente quieres una que pueda transmitir tanto para PC como para dispositivos móviles, este regalito, la Logitech StreamCam es perfecta para todo esto, mira, es fácil de usar, claro, realmente el atractivo de esta cámara es que puedes grabar en modo horizontal o modo vertical, lo que la hace ideal para crear contenido no solo para YouTube, Twitch, sino también para TikTok e Instagram. Y como bonus tip, te dejo aquí lo que sería también este headset, stand, teléfono, control, es un stand para poner todo, señores, aquí tú puedes poner tu headset, tus controles, tu Nintendo Switch, tu teléfono, realmente está muy, muy, pero muy cool. Mira, vamos a ver aquí abajo qué otras cosas tiene, es universal, hasta yo, yo creo que me voy a regalar uno de estos, yo voy a comprarme uno de estos, se ve muy, muy, muy cool para que puedas acomodar y deje todo organizado, hay personas que tiran sus headsets y eso realmente lo daña eventualmente, los controles no lo acomodan y si tienes un escritorio pequeño, esto te puede servir bastante bien, o sea que, este también es un detalle que entiendo que puedes regalarle a tu crush en San Valentín y vamos a ver el último regalo que entiendo que es bastante útil, y es lo que bastante necesitan los jugadores, aquellos que pasan tiempo ya se atrasando, jugando, tú sabes, son estas botellas, esta marca por ejemplo es Hydra, Pick, yo voy a dejar el link en la descripción de estas y básicamente estas te permiten conservar lo que sería el frío, el calor, el frío lo conserva por 24 horas y el calor por 12 horas para aquellas personas, tú sabes que toman bastante tiempo sentados, una botella como esta realmente tiene 40 onzas en esta unidad, pero realmente es muy útil porque puedes tenerla ahí, puedes ponerle algún sticker o algo que te identifique, algo que te agrade y realmente es algo que va a utilizar esta persona que quieres hacerle este detalle, es algo que realmente va a utilizar y sabes que tomar agua es sumamente fundamental cuando tomas tanto tiempo quizás sentado ya sea jugando, interactuando, con cualquier cosa, trabajando, entonces, básicamente, estos son los mejores detalles, regalos de este día de San Valentín es un video que básicamente como te digo no somos fanáticos de San Valentín sería algo básicamente que la gente que está fanático a la tenor de los videojuegos le interese, puede ser también que algunos de estos regalos te interese a ti hasta tu regalo tú mismo eso no es nada eso yo mismo ya me voy a regalar mi sticker porque yo tengo mucho espacio aquí pero mientras menos espacio ocupo mucho mejor así dejo mi escritorio sumamente limpio y funcional así que ya tú sabes este es el Club Gaming and Tech y yo soy el Sensei y me despido nos vemos en la próxima chao chao